Bueno, Nico, la segunda, bicampeón. Sí, la verdad que contento, costó muchísimo lograrlo. La expulsión también complicó poco al equipo. La ventaja que conseguimos en Florida nos fue un poco a favor. Creo que el equipo se pagó bien después de mi expulsión. Pero bueno, lo importante es que se logró el campeonato, costó muchísimo. El grupo respondió con un hombre de menos, corrió, metió. Bueno, demostró la jerarquía que tiene y bueno, por algo ha ganado tanto a nivel del club. Y bueno, hoy quedó demostrado y reflejado dentro de la cancha, que solamente nos preocupamos por jugar. Y mejorar nosotros mismos. ¿Sufriste mucho? Sí, no soy una persona para estar afuera, ni fuera del plantel, ni expulsado. Me dolió la panza, le estaba diciendo ya. Me cuesta muchísimo verlo de afuera. Y bueno, ahora me va a tocar más cuando con la expulsión. Esperemos que sea un partido solo, capaz un poco irresponsable de emigrarte en la primera amarilla. Pero bueno, un error que comete y después lo termino apagando a tocar. Sí, pero a lo largo del campeonato San José mostró que aunque juegue, no juegue tan bien. Igual tuvo jerarquía en momentos difíciles. Y hoy fue un momento difícil. Sí, no. Y también con Florida ya en primer tiempo sufrimos mucho. Pero como te digo, la jerarquía y la experiencia de este plantel sacó cosas adelante cuando nos costó. Creo que venimos mejorando. Cuando nos toca correr, meter, como se dice vulgarmente, lo hacemos. Pero también tenemos mucha calidad y sabemos que este equipo es para jugar. No cambia la idea, sigue jugando con la línea 3, sigue proponiendo. Y bueno, los recambios siempre nos dan una ventaja. Y hoy Portillo termina dando tanto desequilibrio que es muy importante para nosotros. Bueno, ¿para quién va todo esto? No, primero que nada, para la familia que siempre está ahí, en las buenas, en las malas. Más ahora cuando uno está expulsado. A un amigo que tengo allá arriba, que siempre me está dando el saliente. Y bueno, un saludo para dos compañeros, como Alejandro, que hoy es el cumpleaños. Mariano Quevedo, que me pido un saludo. Bueno, se los quiero dedicar a ellos, que me dijeron que hoy logramos este título. Así que un saludo a Mariano, que me va a estar mirando. Felicitaciones, Nico. No, muchas gracias. Gracias. El capitán de la selección Maragata, Nicolás Rebollo.